No busque más. Farmacia Arganda abierta 12 horas todos los días del año, de 9 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Apunte la dirección. Ronda del Sur 8 en Arganda del Rey. Profesionales de la salud le asesoran. Siempre pendiente de usted. Farmacia Arganda 918701991. Su farmacia de guardia abierta 365 días. Su farmacia de confianza. Estos son sus medios días. Este es el club de amigos y club de oyentes de la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Vaya ritmo, ¿eh? Vaya ritmo para presentar a mi amigo y sin embargo compañero, o a mi compañero y sin embargo amigo Manuel Soltero. ¿Cómo estás? Muy buenos días, don Jorge. Encantado de estar aquí otra vez en Onda Cero, Sur Este de Madrid. Tienes buena cara, ¿eh? Hoy. Pues la verdad que tú que me miras con buenos ojos. Es buena cara porque estoy seguro que estás tomando vitaminas o algún producto especial de una de las mejores farmacias, no solamente de la zona sureste de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. No te quepa la menor duda y además que tengo aquí al ladito a su responsable. Ahora te las presento. ¿Pero qué me cuentas? ¿Qué estás tomándote? Ven aquí, mírame a los ojos. Pues ahora mismo estoy tomando unas vitaminas que se llaman Leotron. ¿Cómo se llaman? Leotron. Y nombre tan bonito. Son tan buenas que creo que se están agotando, don Jorge. Vámonos amigos oyentes en la sintonía de Onda Cero hasta Farmacia Arcanda, en Arcanda del Roig. Concretamente en la Ronda del Sur número 8, desde las 9 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Arcanda. Además, lo hacemos con la música, ¿verdad? Farmacia Arcanda. Farmacia Arcanda. ¿A quién nos presentas hoy, querido? Pues tengo el gran placer de presentarles a todos los oyentes de Onda Cero y toda la gente del sureste de Madrid y de España entera. ¡Al gran no! A las dos responsables de esta farmacia, que la tenemos ubicada al ladito del Hospital de Arcanda del Rey. Ella es Marisa Portas. Muy buenos días, Marisa. Buenos días. Como no, tenemos también a otra compañera suya, María Ángeles Rico, pedazo de farmacéutica y guapísimas. ¿Qué tal? Pues nada, ¿qué nos contáis de vuestra farmacia? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis tanto éxito? ¿Por qué va tanta gente a veros, a visitaros allí a vuestra farmacia? Cuéntame, María Ángeles, cuéntame. Pues no sé, no sé. Está al ladito del hospital. Está al lado del hospital, se aparca muy bien. Sí. Y luego tenemos un staff que, bueno, pues somos muy agradables con el público. La verdad es que el público nos acepta muy bien también. Eso es lo que me habían comentado, que no solamente es porque estéis muy bien ubicadas y una farmacia muy bonita, sino que atendéis a vuestro público, a vuestros clientes con una amabilidad y una, vamos, encantador. Me lo han comentado. ¿Tú qué dices, Marisa? Bueno, pues la verdad es que no hay queja. Estamos muy contentos con nuestros clientes. Nos han acogido muy bien en el barrio porque llevamos, la verdad es que llevamos solo tres años. Y bueno, pues estamos súper contentas y nos gustaría que el resto de Arganda viniera a conocernos. Pero para eso tenéis que ser lo que sois los mejores. ¿Qué diferencia hay entre una farmacia de Belilla o una farmacia de cualquier otra punta de Arganda del Rey y vuestra farmacia? ¿Qué es lo que tenéis vosotras, aparte de la simpatía y el frescor y la vitalidad que no tienen otras farmacias de la zona sureste de la Comunidad de Madrid? Marisa. Pues tenemos un equipo muy bien formado y muy profesional que además somos muy serviciales. Cualquier cosa que necesitéis os lo vamos a encontrar porque así esa es nuestra meta, ¿sabes? Siempre tener al cliente contento, vamos. Y esto de que abréis todos los días desde las nueve de la mañana hasta las nueve y media de la noche, es cierto, ¿verdad? Sí. ¿Desde las nueve y media a doce horas todos los días? Todos los días del año, de lunes a domingo, incluidos festivos. ¿Y el fin de año también? También, también. ¿El día 1 de enero también? También, también. ¿El 15 de agosto también? Efectivamente. O sea, estáis siempre, siempre con las puertas abiertas de par en par. Sí, sí, sí. ¿Y encima al lado del hospital? Sí, eso es una ventaja que tenemos que, bueno, pues siempre la gente que viene de urgencias y la gente que necesita más acceso a una farmacia más rápida, pues ahí estamos abiertos. Imagino que el cliente de por la mañana no es igual que el cliente de por la noche, ¿no? No. Por la mañana os piden aspirinas y por la noche os piden otro tipo de productos. Otro tipo, sí. Claro, es lo que... ¿Cuál es el producto que más se comercializa, que más se vende en Farmacia Arganda? Hombre, nuestra farmacia es un barrio muy joven, con muchas mamás y papás con nenes pequeñitos y tal. Y bueno, la verdad es que cosas infantiles es lo que más demandan. Cosas infantiles como, por ejemplo... Pues papillas, leche, chupe... Una bicicleta, un patinete... Una bicicleta también... Viva, 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 viva. Viva tener una farmacia al lado de un barrio joven que me estaba comentando la amiga Marisa, profesional, profesional, farmacéutica, que les han acogido en este barrio maravillosamente. Yo la verdad que me alegro. Yo soy cliente de Farmacia Arganda, Jorge. ¿Y tú qué compras en Farmacia Arganda? Pues yo compro mi frenador, mi cosita para mi garganta, mis vitaminas, que bueno, luego vamos a hablar de una de ellas, concretamente, que la tenemos, bueno, técnicamente agotada, me han dicho que está agotada. Pero bueno, yo le quería comentar a nuestra querida amiga Marisa, allí sois un grupo de gente que os vais turnando, sois profesionales en este gremio. ¿Cuántos profesionales componéis este...? Pues mira, somos tres farmacéuticos, bueno, dos farmacéuticas y un farmacéutico y dos técnicos. Bueno, bueno, tenéis el servicio completo. De ahí, Jorge, que estén, pues técnicamente, 12 horas ininterrumpidas al servicio de cualquier persona que quiera visitarnos. ¿Dónde? ¿Dónde? En Ronda del Sur, número 8, en Arganda del Rey. También pueden contactar con ellas en el 91 870 19 91. Bueno, qué facilito para que les atiendan bien por teléfono o allí personalmente. Pero bueno, también tenemos una finalidad aquí porque no solamente esta farmacia y ellos han querido tener un detalle, un obsequio con sus clientes por la acogida, el recibimiento que les han hecho, y ellas han sacado una... han prestado una bicicleta de alta gama, lo más moderno del mercado, ¿de acuerdo? Y han querido realizar entre sus... todos sus clientes... Un sorteo. Sin exclusión, por supuesto, un sorteo. Un sorteo de una bicicleta. Entonces, pues, esto es así, ¿verdad, María Ángeles? Sí, sí, una bicicleta plegable. Muy bien. Además que está muy bien, se puede meter en cualquier sitio. ¿Habéis traído la bicicleta o no? La hemos dejado en la farmacia. La hemos dejado en la farmacia. Es nueva, es nueva. Porque aunque no pesa mucho y se puede meter en cualquier sitio, no tenía... Bueno, al ser plegable, lo mismo, digo, debajo del brazo. Está expuesta en la farmacia para que lo puedan ver. O sea, sois la única farmacia en España que regala bicicletas. Pero vamos... Esto es una forma de promocionar en condiciones. Sí, eso está muy bien. Para que vean la profesionalidad de nuestras queridas amigas, no solamente nos cuidan en el ámbito de la medicina, de las vitaminas, sino que también miran en el ejercicio físico. Nos incitan, nos provocan a que realicemos ejercicio físico. Son encantadoras. Bueno, pues como me están presionando, pues nada, ellas quieren realizar este sorteo. Bueno, primero vamos a contar el por qué se hace el sorteo, quién patrocina el sorteo y con motivo de qué se hace el sorteo. Eso es lo que iba a comentarles. Hay que ir con receta y decimos, deme usted un eucalipto si la bicicleta o la bicicleta entra en un sorteo a la compra de un productor. La bicicleta entra en el sorteo comprando un producto que son unas vitaminas que se llaman Leotron. Las que toma Manuel. Las que toma Manuel. Las que toma Manuel, que está más vivo que nunca. De Laboratorio San Gelini. Y bueno, la verdad es que van fenomenal porque son muy completas, tienen un montón de vitaminas, jalea, ginseng, pues para mantenerte a tope como Manuel todos los días aquí dando el callo. Así me veis, con una energía, bueno, de bordo, de bordo, energía, felicidad. Entonces, que nos enteremos, vosotros durante cuánto tiempo habéis hecho este sorteo o habéis dado numeritos a la hora de comprar un producto en concreto en Farmacia Arganda. Desde hace, sí, desde febrero me parece que estamos con el sorteo. Entonces, tenéis aquí un montón de papelitos. Pues sí, tenemos aquí la bolsa entera. Aquí los tenemos, han venido con un saco. Yo creía que era Papá Noel, si no fueran tan guapas como vienen ellas. Qué barbaridad. Qué forma de moverlo. Jorge, aquí está lleno. Lleno, lleno, lleno. Entonces, se saca el papelito. Sí, pero que lo saque Manuel, que es... Hombre, es la mano inocente. La mano inocente. Entonces, una vez que se saque el papelito, viene el nombre de la persona que se lleva la bicicleta por la compra de este producto, desde febrero. Qué bien, ¿no? Madre mía. Y hay que ir a por la bicicleta y comprar más producto o uno se la lleva ya puesta. Hombre, se la lleva puesta porque ya que la ha tocado. ¿En qué color está? Es negra, negra. Es muy chula, la verdad. ¿La bicicleta es negra? Es negra, sí. Bueno, pues hacemos el sorteo cuando queráis, la mano inocente. Sí, se adapta. Bueno, pues la verdad que es un gran honor para mí, pues ya que me lo han brindado, pues a ello que voy. ¿A qué le toca a él? Le deseo... No, hombre, pues yo compro en Farmacia Arganda, yo compro Leotron. Leotron, una vez. ¿Qué compras tú? Leotron, en Farmacia Arganda. Que sí, que sí, que sí. Bueno, pues nada. Y aquí está el número. Don Jorge. A ver. Hemos sacado aquí... El papelito. A la persona afortunada... No digas nada, no digas nada todavía, no digas nada. ¿Es hombre o mujer? Es mujer, lo cual quiere decir que no soy yo. Pero tiene un nombre muy bonito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama ella? El nombre solamente. Solamente. Solamente el nombre. Voy a decir que se llama Mari Ángeles, pero no es nuestra querida farmacéutica. No, porque nosotros no entramos en el sorteo, o sea que no vale. Qué bien. Mari Ángeles, ¿conocéis alguna Mari Ángeles en Farmacia Arganda o hay muchísimas Mari Ángeles? No, sí, sí hay varias, ¿eh? Tocayas mías sí que hay varias. Mari Ángeles, Mari Ángeles. Maravilla, los dejamos todavía un ratito con la duda. Sí, Mari Ángeles, una bicicleta, ahora decimos el apellido y lo que sí nos gustaría saber, Marisa y Mari Ángeles, es que tiene que hacer esta persona para llevarse la bici, esa bici que sortea, Farmacia Arganda, la única farmacia en España que compre usted un bote de aspirinas y entra en el sorteo. ¿Qué hay que hacer, Marisa? Pues, nada, nos pondremos en contacto con ella y vendrá cuando le venga bien a recogerla, le daremos todos los accesorios que tiene, porque tiene muchos accesorios. Nos haremos una fotillo con ella. Nos haremos una foto para publicarla en nuestra página web, que aprovechamos para decir que... ¿Cuál es la página web? A ver, cuéntala. Pues, se llama Farmacia Arganda, se escribe solo con una A, punto. Farmacia Arganda, punto. O sea, todo junto con, como por ejemplo, Farmacia Arganda, con una sola A, punto A, punto A. Van a, bueno, bueno, van a triunfar estas... Están triunfando ya, son grandes profesionales, si ustedes lo miran, qué chispa, qué vitalidad, qué ojos tienen llenos de brillo. Leotrón, si quieres yo, he traído un paquetito, luego te doy una. Hay de varios tipos, Jorge. De varios tipos. Sí, sí, de varios tipos. Hay tres referencias. Para exámenes, vitaminadas. ¿Para exámenes? Sí, sí, sí. Qué barbaridad. ¿De qué se está sacando? La época nuestra de exámenes no, todavía, ya pasó. Ya la habéis dejado atrás hace tiempo. Una pregunta, lleváis tres años, ¿no? Me habéis dicho, en Farmacia Arganda, en Ronda del Sur, número 8, al ladito del Hospital Universitario del Sureste. La verdad que se queda uno encantado cuando entras en Farmacia Arganda, lo tienen todo llenito de stand, de productos maravillosos. La gente allí se encuentra bien, se siente bien. Y luego con la atención que nos brindan estas pedazos de profesionales en Farmacia Arganda. Voy a recordar, Ronda del Sur, número 8, en Arganda del Rey. ¿Cuántos metros tiene Farmacia Arganda, Maríngeles, aproximadamente? Unos 90. ¿90? ¿Es grande? Sí, está. Es grande, es farmacia. Lo que pasa es que ya se nos está quedando pequeña, de todos los productos que tenemos para la gente. Sí, porque no hay cosa mejor que ir a una farmacia y pedir un producto y que esté. Sí. Porque muchas veces, sobre todo en las farmacias antiguas, de muchos pueblos, no solamente de la zona sureste, sino de España, uno va, pide un producto y no está, y te lo traen al día siguiente o a los dos días. Toda la gente lo aguanta y se va a la farmacia. Arganda, claro, porque el producto que usted tiene... Nos ha costado un poquillo los inicios, pero bueno, ya... Es que tenemos un stock de tantos productos, porque ¿cuántos medicamentos puede haber en el mercado? Millones. Pues sí, un montón. La gente pide marcas, o ya se ha implantado lo de la marca blanca. No, el genérico es que está como implantado obligatoriamente, más por sanidad y demás, pero bueno, la mayoría con recetas, pues depende de lo que prescriba el doctor, el médico, pero la mayoría son genéricos. Ya se está tomando, Manuel, un vitalizante, una vitamina en el... No, no puede ser de otra forma, me ha pillado, lo siento. Yo que estaba en este intervalito, riquísimo. Estamos aquí hablando. La verdad que... Bueno, continúe usted, don Jorge, porque estoy aquí deleitándome con este sabor de... Pues nada, la farmacia Arganda con Leotron les regala una bicicleta. Se acaba de hacer el sorteo y hemos dicho que la afortunada es María Ángeles. María Ángeles, María Ángeles, María Ángeles. ¿Lo decimos ya o la dejamos con la entidad? Yo creo que sí, yo creo que sí. María Ángeles, ¿cuál es el apellido de María Ángeles? Vamos a decir la afortunada de esta pedazo de gran bicicleta, María Ángeles Temporal Sánchez. ¡Tenhorabuena! Muy bien, María Ángeles Temporal Sánchez y barbaridad. Ahí tiene la bicicleta. Doña María Ángeles Temporal Sánchez, ha sido usted la afortunada. Espero que me dé usted una vueltecita, ya que he sido yo la mano inocente que ha sacado la... ¿En la bici y en la bicicleta? No que me la llevo, yo me monto atrás, en el sillín de atrás. Mi enhorabuena de Onda Cero, Arganda del Rey, a María Ángeles Temporal Sánchez. María Ángeles Temporal, que vosotros os pondréis... Pues nada, sí, nos pondremos en contacto con ella, la llamamos y que se pase cuando ella pueda. Que se pase sin coche y se vaya con la bicicleta. Con la bicicleta. Con la bicicleta, como tiene que ser. Claro, muy bien. Perfecto, pues querida Marisa, Marisa Portas, María Ángeles, Rico, muchísimas gracias por ofrecernos esos productos que nos curan. Y bueno, que también sigáis con tanta paciencia como tenéis, porque imagino que diariamente aplicáis los medicamentos, la hora de la toma, que suele ser desayuno, comida y cena, ¿no? Claro. O antes de las comidas fuertes. Antes. Dos cápsulas. Gracias a los dos. Y un saludo para todos los profesionales de Farmacia Arganda. Muy bien. Pues muchas gracias. Y que la gente vaya a veros, pero que no se ponga mala, que vaya a veros para la gente. No, que vaya a vernos y... También tenemos productos de belleza y tal. Productos de belleza también. No hace falta estar enfermo para ir a nuestra farmacia. Hay que ir a... Mira, eso le quiere ir también a Manuel, lo del producto de belleza. Pero no por él, sino para regalar, por ejemplo, a la novia cadáver y a Doña Patata y a un montón de amigos nuestros que tenemos. A la novia cadáver le voy a regalar una cajita de Leotron, no, le voy a regalar de todos los tipos. Un palé. No, pues más que nada porque me suspenden los exámenes. Muchísimas gracias, querida amiga Marisa, amiga María Ángeles. Gracias a vosotros. Me pasaré allí como hago, pues prácticamente una o dos veces a la semana. ¿Habéis pensado otro sorteo próximamente? Pues sí, tenemos promociones ahora mismo con solares y demás regalitos seguros. Se pueden pasar a la farmacia cuando quieran. Siempre tenemos promociones de algún tipo, regalitos de todo tipo. Tenemos una promoción con un regalo seguro, ¿verdad? ¿Cuál es la promoción con el regalo seguro? Solares de Ferrer. ¿Y eso qué es solares? Solares, protectores solares. Para el sol cuando te vayas a la playita hay que echarse protector solar. ¿Y si no compramos un protector, qué nos llevamos? Pues vas a pinchar un globito. Oye, pinchar un globito en la farmacia. Vas a pinchar un globito. Bueno, normalmente como suelen venir a por los solares de los peques, pues lo suele hacer el niño. Pero bueno, también lo puedes hacer tú. Y dentro pues hay un papelito con un regalo seguro. Ah, muy bien. Así que te puedes pasar cuando quieras a por el protector. Que recordamos que en la playa y en las horas puntas hay que tener precaución con el sol y hay que protegerse. Hablaremos cuando empiece la temporada alta sobre la protección solar que nos puede brindar Farmacia Arganda. Porque hay muy poca información. ¿Nos parece bien? Muy bien, genial. Pues un beso, María Ángeles. Muchas gracias. Adiós, Marisa. Adiós. Adiós, Marisa de María Ángeles. Adiós, Manuel. Adiós, querido amigo. Adiós, queridas amigas. Aquí me quedo con mi vitamina. Farmacia Arganda, amigas oyentes. En Arganda del Rey, Farmacia Arganda. Farmacia Arganda. Farmacia Arganda. Calle Ronda del Sur número 8, Ronda del Sur 8 en Arganda del Rey. De 9 y media a 9 y media, 12 horas diariamente. Todos los días del año. 91, 8, 70, 19, 91, 91, 8, 70, 19, 91. Hemos regalado una bicicleta. Gracias a Farmacia Arganda. En Arganda del Rey. Ay, se me van los pies estos con Farmacia Arganda. Qué bonito. Qué bonito. En egocidas. Cuatro. сказать. Juve.